El diputado aseguró que esta situación es una clara muestra de que el sistema político del gobierno no funcionó en Venezuela. Asimismo, indicó que los proyectos del régimen para solventar esta crisis son falsos. El estupador dijo que había aprobado 150 mil millones para mil proyectos para la famosa misión Venezuela-Vecha. O sea, fíjense ustedes cómo este señor acostumbra a engañar a la gente. Primero, porque este señor no tiene 150 mil millones para hacer mil proyectos. Primero, porque no tiene los proyectos. Además que no tiene los proyectos, el embuste. Porque en enero también había aprobado mil millones de euros, para no decir dólares, pero eran dólares, pero él dijo euros. También dijo para poner en marcha otra vez programas de Venezuela-Vecha. Ahora fíjense ustedes la Venezuela-Vecha que estamos viviendo nosotros. La crisis de los servicios públicos en Caracas es impresionante. Lo que yo he denominado los servicios públicos en Caracas son el mejor ejemplo del fracaso del socialismo. Y le voy a poner el ejemplo. En el Palacio Municipal, donde está la alcaldesa de Caracas, no hay agua. León también informó el estado actual del servicio eléctrico en la ciudad capital. El 85% de Caracas está oscura. Uno se pregunta, ¿y para qué tanto dinero para planes y planes de Venezuela-Vecha, si lo primero que tienes que arreglar es el problema de la luz? Y no sigues inventando que vas a poner a Venezuela linda, a Caracas linda, o a los estados lindos, y cuando tú ves que Caracas está oscura. El diputado además indicó que el vital líquido ha sido arrebatado por el gobierno, pues diversos sectores del país tienen más de 10 días sin el servicio. El agua. Si usted se va para Caricuado, Caricuado tiene 12, 13 días sin agua. Caricuado, Caricuado. Y si usted se va para el valle, se consigue que en la avenida principal de Brusual hay un bote de agua impresionante, de agua blanca, y Hidrocapital no lo ha ido a solucionar. Fíjense las contradicciones de lo que se sucede con Hidrocapital, con la señora que tiene que ir a Hidrocapital, otra irresponsable como la alcaldesa, que tienen a Caracas secas. El parlamentario aseguró que la solución a esta crisis es la acción de calle todos los días, ya que consideró que no es necesario esperar a una convocatoria. Asimismo exhortó a la alcaldesa de Caracas, Erika Farías, a que ponga su cargo a la orden. Reportó desde Caracas para EBTV, Aymara Alonso.